a mí lo que me da es que estoy en la gente de que no que dios no tiene hija favorita que todos somos iguales mentira a mí te la favorita del señor a mí te la favorita el señor señor anita no deja jinete con cabeza anita no es su magnífica esa mujer sabe para lo que nació mira que tigre hay ahora neta limpia del catálogo con ese cliente oye me subiste de nivel oye si un mamá si un mamá de que ella y lo de que dime lo que ella y lo no se ha comido en sus 50 años se lo ha comido anita en sus 30 oye me llenó un calizo una chancleta dante de anita dios mío señor anita aconsejala para que le deje algo a las demás nada más no es todo para ti anita también nosotras señor somos pobre también tú tienes que ponerlo algo asequible porque estamos cansada y comer mal odio por favor apiádate no todo para anita dios es humanista que hombre aunque se ve que no tiene mucha cosa no pero como una vainita chiquitita pero algo así no 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 no